Oiga, ¿cómo le parece que en estos días tuve el gusto y el privilegio de estar en un concierto de ópera en Irlanda? Fíjate, que estaban pues pasando por televisión y me puse yo a pensar y yo dije, ve, qué cosa tan aburridora, les digo sinceramente. Yo prefiero mil veces verme un capítulo de prevención y acción que un concierto de ópera completo, pues le digo sinceramente, con todo el respeto, pero qué cosa tan aburridora. Y la ópera también. Y es que de verdad, ellos cantan a sete de cuenta, como cuando uno se machuca un dedo, pero deja el grito sostenido. Algo así, y no tuve que estudiar cinco años de conservatorio ni nada por el estilo. Yo a veces me pregunto qué pasaría si la ópera se volviera real, aplicara en la vida real. ¿Qué tal uno llegarle tarde a la esposa a las 3 y 30 de la mañana y que ella lo reciba uno a cantaleta, pero en fa menor sostenido? Yo creo que en los bancos se harían unos conciertazos, le digo sinceramente. Arrancaría un señor, por ejemplo, indignado desde la fila diciendo algo así como... Y entra en defensa de la cajera, un mensajero lírico que la lleva ocupando desde hace más de media hora y todavía le faltan siete consignaciones. Disculpe usted, caballero, yo sé que ya está demorada, pero la culpa es del dueño, el letrero, que no contrata a otra pelada. Y contesta la cajera, que además es rusa. Carréanme que así por mi fuerra, no los dejaría esperando. Ya viene mi compañera, porque es que se encuentra almorzando. Y entra el guarda de seguridad y dice... Le voy a pedir el favor a todas las personas de estar muy pendientes de sus objetos porque los ladrones están al acecho. Y se tira al conciertico. ¡Que viva la ópera! Pero en televisión. Para uno apagar y acostarse a dormir. ¡Qué cosa tan aburrido! ¡Gracias!